Bueno, buenas tardes a todos. Empezamos un nuevo vídeo en directo desde la página de Facebook, psicóloga, psicoanalista Pino Lorenzo. Y vamos a ver si hoy puedo ver los comentarios que el otro día tuve problemas para ver. Vale. Vale. Bueno. Usa tu vídeo en directo más página. Ya lo hice. Vale. 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 Bueno. Hoy vamos a hablar de algunos mecanismos neuróticos en los cero. Así se titula el vídeo de hoy. Hola, buenas tardes. Si alguien que está conectado me pueden escribir para saber si hoy... Ah, hola Karina. Perfecto. Muchas gracias. Era para saber si podía leer los comentarios. Muchas gracias, Karina. Bueno, hoy vamos a hablar sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos. Este es una parte de un artículo de Freud que publica en 1921 y que se titula, el artículo completo se titula sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosensualidad. Entonces nosotros nos vamos a detener con algunos mecanismos neuróticos en los celos, la primera parte del texto. Es un texto bastante sencillito que en las horas completas lo pueden encontrar. Entonces este texto empieza diciéndonos Freud que los celos, como la tristeza, cuentan entre aquellos efectos considerados normales, que todos tenemos. Y cuando decimos que no los tenemos o nos negamos o creemos que no los tenemos o que nunca los hemos sentido, nos dice Freud que es posiblemente que estén fuertemente reprimidos. Y desde ahí, desde la represión de esos efectos puedan estar teniendo efectos a nivel inconsciente. Es decir, que si se encuentran con alguna persona que les dice que nunca en su vida he experimentado celos y que para nada es celoso, sospechen un poquito y piensen que es probable que los tengan reprimidos. Los celos suelen ser un afecto que ya en otros vídeos hemos hablado sobre los celos y la envidia y hemos dicho que la envidia se tolera peor que los celos, admitirlo o aceptar que tenemos envidia o que tenemos celos. Pero también los celos suelen ser un afecto que no solemos admitir con mucha alegría, que nos cuesta admitir su existencia. Entonces Freud en este texto nos va a hablar de varios tipos de celos que él se ha encontrado en la clínica, en el trabajo clínico con los pacientes. Por un lado nos habla de los celos normales o concurrentes, celos proyectados y celos delirantes. Los celos normales o concurrentes, lo que dice él, aunque tengan este nombre de celos normales, sin embargo vamos a ver que no estarían, serían celos que no responderían a una situación real. Es decir, no serían relacionados con una situación real, no sería algo de la realidad, de la actualidad lo que lo estaría provocando, sino serían celos que tendrían una procedencia infantil. Y concretamente esta procedencia infantil sería, como hemos hablado en otros vídeos, del complejo de Edipo, donde se sintieron por primera vez. Entonces Freud nos dice que estos celos se suelen componer por una tristeza, al ver el objeto erótico, el objeto amado perdido, que se cree perdido, aparece el sentimiento de la tristeza, aparece también una ofensa narcisista del sujeto, también aparecen sentimientos hostiles contra el rival preferido, y luego aparece una aportación más o menos grande, según el sujeto, de autocrítica o de autorreproche. Autocriticarse, autorreprocharse, que la pérdida del objeto querido, que el objeto querido se haya fijado en otra persona, pues depende de uno, de lo que uno ha hecho o ha dejado de hacer. Entonces, como decíamos, que inicialmente serían considerados, él ya lo llama normales o concurrentes, pero bueno, ya previamente nos ha dicho que son los casos de celos, los casos de intensos celos que se han encontrado en la clínica analítica, es decir, en los pacientes que tiene, ha encontrado celos de este tipo, con lo cual no serían, serían normales entre comillas. Podríamos decir que los celos normales, sin las comillas, serían cuando serían celos proporcionados a la situación y cuando no son actuados esos celos, cuando incluso podemos ni llegar a percibirlo, sentir a lo mejor ese sentimiento de tristeza, pero ni llegar a percibir esos celos, o por lo menos no llegar a actuarlos en la realidad. Luego Freud nos va a hablar de los celos, de los segundos celos, que son los celos proyectados, que es muy interesante, además este texto es muy interesante, por cómo explica algo, algo tan humano como los celos, es magistral, porque pocas teorías explican de esta manera sencilla y compleja a la vez un fenómeno como los celos. Entonces, por ejemplo, nos habla de los celos proyectados, que serían aquellos celos que nacerían de las propias infidelidades del sujeto o de las tendencias del sujeto a cometerlas, solo que por estar fuertemente reprimidas en el sujeto, se proyectan en el otro. Se proyectan en el otro. Es decir, realmente lo que estaría detrás de estos celos sería, no soy yo el que te quiero ser infiel o el que te soy o te he sido infiel, si no eres tú la que me quieres ser infiel. Proyecto en el otro una tendencia propia reprimida, fuertemente reprimida. Y aquí Freud nos habla, este mecanismo es el mecanismo de la proyección. Hola, buenas tardes, Tassi. Si tienen alguna pregunta ya saben qué pueden hacer. Hoy, por suerte, las puedo leer en directo. Y aquí entonces nos habla del mecanismo de la proyección. Un mecanismo que va a explicar, por ejemplo, entre otras estructuras patológicas, la paranoia. Entonces, Freud nos habla aquí, que nos dice que en el hombre y en la mujer siempre existen tentaciones frente a la fidelidad del matrimonio, como nosotros podríamos decir, de la relación monógama. Siempre existen tentaciones que, bueno, pues que pueden poner en peligro la fidelidad en una relación de pareja monógama. Dice, de esta manera las costumbres sociales han tenido en cuenta esta tendencia, tendencias que de alguna manera todos, en mayor o menor medida, podemos tener. ¿Por qué? El deseo del sujeto no se satisface con un único objeto. Aunque yo tenga pareja y esté satisfecha en mi relación de pareja, el deseo no se satisface plenamente en el objeto. Uno sigue siendo un sujeto deseante, sigue, lógicamente, atrayéndole o fijándose en otros hombres y mujeres. Y eso no quiere decir que tenga una relación insatisfactoria o que necesariamente tenga que haber concomitante un problema de pareja. Solo que el deseo no se satisface en el objeto. Entonces, Freud, al decirnos esto, nos dice que las costumbres sociales han tenido en cuenta estas tendencias del sujeto humano, más o menos reprimidas en algunos sujetos, y dan cierto margen al deseo de gustar en la mujer, él nos dice en la mujer casada, está hablando, bueno, pues, de estos de 1921. Dicen, dar ciento margen al deseo de la mujer de gustar y al deseo del hombre de conquistar. De tal manera que, de tal manera que en esta forma conseguirían un exudorio, por decirlo de una manera, o una salida a esas tendencias infieles que sin serle infiel al sujeto pueden dar salida a esas tendencias. que el deseo de conquistar o el deseo de gustar a otros hombres no tiene que ser que me vaya a ir con otro hombre. El deseo es un deseo. El deseo no es el acto en sí. Desear no es hacer. No puede tener deseos infieles y eso no significa que vaya luego a cometer o no una infidelidad. Entonces, Freud nos dice que el celoso suele rechazar esta... rechazar, espera, es como la palabra que dice. El celoso suele negar esta tolerancia, esta tolerancia al flirteo, podríamos decir, El flirteo. Que de alguna manera el flirteo va a finalmente hacer un... va a salvaguardar al final la fidelidad, ¿no? Porque va a permitir que saquemos mediante el flirteo lo que de otra manera que estuviera muy reprimido podría salir de otra manera, ¿no? Sin embargo, el celoso niega o no es tolerante frente a este flirteo, ¿no? Y ya lo va a considerar como un acto... El flirteo lo va a considerar como un acto casi tal como si su pareja lo hubiera sido infiel, ¿no? Entonces, Freud nos dice que en el tratamiento de estos sujetos, ¿no? Estamos hablando de los sujetos con celos proyectados, no sirve de nada estar en contra o no sirve de nada como lo dice aquí a debitarse discutirle el material en el que se apoya, ¿no? Solo puede intentarse su interpretación del mismo, ¿no? Pero entrar en una discusión que eso que dice no es cierto pues es difícilmente aceptable por el celoso, ¿no? Vale, nos pregunta Karina lo que proyectamos en el otro es el deseo que sentimos por otros en los celos proyectados. Buen día, David. Efectivamente, lo que proyectamos en el otro es el propio deseo, la propia tendencia a la infidelidad. A nivel inconsciente, ojo, todo esto ocurre a nivel inconsciente. Es decir, no soy yo el que cometería un enje, el que te sería infiel a ti si no eres tú la que me sería infiel a mí. Ese es el mecanismo de proyección. Poner en el otro una tendencia propia fuertemente reprimida. En la medida en que nosotros toleremos estas tendencias psíquicas, no podemos decir tendencias o no debemos de llamarlas, pienso, tendencias a la infidelidad, sino tendencias por ejemplo a gustar, a que otros te gusten. Como decía, el deseo no puede colmarse en el objeto. El deseo sigue funcionando, sigue deseando aunque yo ya tenga un objeto amoroso sobre el que ligar mi líbido. Entonces, a medida en que yo tolere que mi deseo no se colma en el objeto y que yo sigo siendo un sujeto deseante, tendré menos reprimido esas tendencias y por lo tanto no llegaré a un estado tal como el de los celos proyectados. Que culpo, es como si hiciera responsable al otro de algo que me pasa a mí, solo que como está tan reprimido en mí no lo puedo tolerar, culpo al otro. es una manera de aliviar la culpa, el celoso de esta manera, aunque luego los celos le producen enorme sufrimiento, pero el celoso alivia la culpa, esta culpa realmente por una tendencia propia, pero claro, lógicamente, al objeto al que le atribuye sus celos y sobre el que argumenta o al que culpa de querer serle infiel, lo amarga, lo tortura, lo tortura, con lo cual es una salida enfermiza podríamos decir o disfuncional o patológica, celos proyectados se llama. Y luego, en tercer lugar, dice Freud que estos celos comparados con los del tercer tipo, que son los celos delirantes, que son los que tienen que ver con la paranoia, dice que los celos proyectados responderían, tendrían una respuesta mejor y más efectiva el tratamiento analítico, serían capaces de ser interpretados y de ser tratados y por lo tanto curados. Sin embargo, vamos antes de pasar a los siguientes celos a contestar otra pregunta, dice Karina, y cuando se ve esos celos entre padres e hijos, realmente, claro, aquí estamos hablando de celos con respecto al objeto perdido, al objeto erótico perdido. Realmente cuando los celos se producen, porque incluso los celos a veces se pueden producir incluso frente a un objeto, quiero decir, celo de mi pareja, por ejemplo, que todas las tardes se vaya al gimnasio y pase más tiempo en el gimnasio que conmigo, por ejemplo, o en esas situaciones, por ejemplo, entre padres e hijos, que ya no estaría tanto, a ver, espérate porque lo estoy pensando, porque Freud también nos dice que los celos es el sentimiento de sentirse excluido de una situación que corresponde a dos y yo no estoy en ella, ¿no? vuelvo a explicar, los celos serían sentirse excluido de una situación que corresponde a dos y yo no estoy en esa situación, ¿no? mi pareja que habla animadamente con otra mujer, yo me siento excluida de una situación que corresponde a esos dos y yo no estoy ahí, pues en esta situación que pone entre padres e hijos o entre cualquier otra relación humana, entre amigos, entre compañeros de trabajo, los compañeros de trabajo con respecto al jefe, el jefe con respecto a los empleados, realmente ahí, ¿no? la definición también se aplicaría a esas situaciones, ¿no? Sentirse excluido de una situación que corresponde a dos y yo y yo estoy fuera de ahí, ¿no? Por ejemplo, el padre que pues es bueno, no más atento sino que llama un día a su hijo para salir con él a pasar el día, ¿no? a pasar el día por ahí y el otro hermano al que no lo llama se muestra celoso porque él ha sido excluido de esa acción o de esa salida, ¿no? Pues serían también de este orden, ¿no? Ahora, con respecto a la tendencia infiel, yo creo que también, ¿no? Sin que Freud nos hable en este texto de estos casos y solo nos hable cuando los celos se producen con respecto al objeto erótico, el objeto amado, yo creo que también hay una tendencia a la infidelidad en este caso no la infidelidad sexual que es de la que estamos hablando ahora, buenas tardes Jonathan, en este caso no es tanto a la infidelidad sexual pero sí a la tendencia de excluir al otro, no sé si me explico, es decir, como de de celar al otro porque yo si pudiera también excluiría al otro, ¿no? No sé, no sé si se podría explicar así. Bueno, vamos con la pregunta de David, dice, ¿es un narcisismo herido demandando su posición ante el objeto deseado? Efectivamente, David, decíamos al principio del vídeo que los celos se acompañan de diferentes, tienen distintos componentes, uno es la tristeza por creer que el objeto erótico está perdido, otro es una ofensa narcisista, efectivamente una ofensa narcisista que da dolido el sujeto, otro es un sentimiento de hostilidad hacia el rival y en cuarto lugar la aparición, la aportación más o menos grande de autocrítica, en el sentido autocrítica que tiene que ver con el narcisismo de hacerse responsable el propio sujeto de esa pérdida del objeto o de esa creencia de la pérdida del objeto erótico, es que yo no he sido con ella y por ahí también viene la ofensa narcisista yo es que no he sido tan atento con ella yo es que no la he tratado bien es que yo y de ahí puede venir la ofensa dice Jonathan buen día este mecanismo de los celos tendría su origen en el edipo o es algo instintivo en el sujeto efectivamente hablábamos cuando los celos el primer tipo de los celos que son los celos normales o concurrentes así lo llama Freud tienen una procedencia infantil y tienen su origen en el complejo de edipo efectivamente es en el complejo de edipo cuando por primera vez el sujeto sintió celos sintió tristeza por el objeto perdido amado que en este caso es la madre y sintió rabia hostilidad hacia el rival que es el padre y sintió por primera vez los celos efectivamente o sea que a veces cuando sentimos un poco desproporcionados los celos en nuestra vida actual deberíamos de pensar que tienen que no son celos concomitantes a la situación real a la situación actual sino que tienen una procedencia infantil son exagerados podríamos decir vale y en tercer lugar aparecen los celos más difícilmente o menos asequibles al tratamiento psicoanalítico que ya aquí entraría el mecanismo de la paranoia son celos más psicóticos donde el celoso puede inventarse y crearse unos delirios los celos paranoicos se denominan los celos delirantes unos delirios tremendos siendo el objeto de esos celos delirantes o de esa paranoia su pareja y que corresponden en este caso también a una propia tendencia infiel reprimida solo que en lugar solo que esa tendencia reprimida está situada sobre un sujeto del mismo sexo es decir los objetos de la fantasía delirante son de carácter homosexual me explico en este caso el celoso acusa a su pareja de mil historias de mil paranoias estos celos además suelen darse con la característica de que suelen suelen estar suelen suelen producirse sobre un sujeto concreto con nombres y apellidos el celoso suele tener celos concretos de te pito de los palotes no sé qué al que atribuye que es su mujer la que está enamorada o la que tiene tentaciones de ser la infiel con pepito de los palotes y lo que nos viene a decir Freud es que no es nuevamente el mecanismo de la proyección pero en este caso sobre un objeto homosexual del sexo del propio sujeto del celoso la frase que estaría debajo sería no soy yo no es a mí a quien realmente le gusta ese hombre sino es a ella entonces aquí la tendencia reprimida sería la tendencia a la infidelidad y además con un objeto homosexual este tipo de celos son los celos como decía antes menos asequibles al tratamiento psicoanalítico y donde el celoso puede construir verdaderos delirios donde su mujer pues su mujer o su marido según el sexo de su pareja pero donde su mujer por ejemplo pues cualquier indicio no como el paranoico el paranoico toma cualquier indicio de la realidad y lo engrandece cualquier pequeña señal que para el común de los mortales pasa y se ha percibido el paranoico lo engrandece en este caso el celoso y ocurre igual un día que la mujer se echa un poco más de perfume de lo normal o se maquilla un poco más de lo normal el celoso tramará todo un delirio donde la mujer quiere verse con pepito de los palotes y atribuirá atribuirá esa 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 infidelidad porque llegan incluso a acusar al otro de ser la infiel ¿no? por ese pequeño rasgo ¿no? o un día la mujer llega un poco más tarde de lo habitual de la hora habitual a la que suele llegar y él construirá toda una paranoia donde su mujer ha llegado tarde porque se ha visto con pepito de los palotes que efectivamente con el que efectivamente me está haciendo infierno a veces estas personas pueden llegar a torturar enormemente a sus parejas contra la que nuevamente están proyectando una tendencia propia reprimida fuertemente reprimida ¿no? entonces en la medida en que uno tolere ¿no? más o menos estas tendencias estas tendencias también homosexuales ¿no? que todos que todos tenemos ¿no? ya Freud nos habló de de la disposición psíquica bisexual con la que nace el niño ¿no? no no es que no es que nazcamos ni seamos sujetos estrictamente heterosexuales homosexuales hombre o mujer ¿no? en todo este juego de identificación y de cargas de objeto que tienen lugar durante el complejo de Edipo están en juego tanto el mismo sexo como el otro sexo con lo cual uno en el complejo de Edipo la niña también tomó como objeto amoroso a la madre es decir tuvo una elección de objeto amoroso no solo incestuosa sino homosexual y rasgó de eso van a quedar luego en la posteridad o sea a medida que uno tolere eso pues que estén menos o más reprimidos pueden llegar a derivar en celos patológicos vale Karina nos pregunta estos celos son hola buenas tardes Ingrid Karina nos pregunta estos celos son los que llevan a la violencia física psicológica incluso la muerte en la violencia pasional efectivamente nosotros aquí en España no sé Karina creo que tú tú me ves desde fuera de España en España lo llaman violencia machista o violencia de género pese a que en la escuela de psicoanálisis grupo 0 a la cual pertenezco y de la cual soy integrante preferimos llamar la violencia del amor por eso me gustó que dijeras la violencia pasional porque normalmente por lo que se mata es por celos por envidia por amor no por machismo no porque te denigre como mujer o porque seas mujer y valgas menos que yo sino de hecho la violencia pasional y la violencia de género como la denominamos aquí en España se da entre parejas o es pareja es decir entre las que ha existido o existe una relación pasional o de amor o sea que tiene más que ver con el amor que con el machismo o con el género vale buen día nos dice Ingrid qué libro recomienda desde el psicoanálisis este tema mira Ingrid por hoy estamos siguiendo el texto que puedes encontrar en las obras completas de Freud concretamente en el tomo 3 de las obras completas que se llama sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos la paranoia y la homosexualidad y ahí puedes encontrar todo lo que hemos hablado en la clase de hoy y también Freud habla de los celos en otros textos creo que también habla pero ahora no recuerdo bien pero sí ese es el que estamos siguiendo hoy vale vale leemos estas tres preguntas de Jonathan David y de David y ya terminamos el vídeo de hoy dice Jonathan cuál es la opción terapeuta para estos celos pues abarca lo psicótico lo homosexual claro es muy difícil que con un celoso delirante pueda llegarse a establecer el vínculo necesario para esa relación terapéutica porque incluso puede ver como amenazante por esos celos paranoicos o delirantes puede incluso ver como amenazante o como como se dice está en complot con la pareja por ejemplo el terapeuta puede estar en complot con la pareja entonces no es fácil la psicosis es uno de los de los trastornos más difícil sobre los que el psicoanálisis tiene un difícil trabajo más difícil o más complejo quizás si no son tan intensos esos celos delirantes o en unas etapas en unas primeras etapas unas etapas previas donde empieza a aparecer la patología pues ahí puedan tratarse y puedan solventarse y a lo mejor cuando llevan un año esta persona de sufrir y padecer esos celos puede ser más difícil vale y David nos pregunta ¿está más apegado a la negación ocultando un deseo inconsciente redireccionando la pulsión hacia un masoquismo para obtener un sentimiento de culpa un goce no no tiene tanto que ver con eso David tiene que ver con una tendencia una tendencia reprimida una tendencia a la infidelidad reprimida una pulsión una pulsión sexual reprimida ¿no? intolerable para el sujeto no la tolera bien por consistir ¿no? piensa que el sujeto en su socialización va recibiendo en todo el proceso de civilización y socialización va recibiendo la ideología o todo el trabajo moral por parte de los educadores de los padres de los colegios ¿no? de una relación de monogamia una relación de mayormente heterosexual o la normalidad lo heterosexual ¿no? con lo cual todo eso más lo vivido en la etapa del complejo de edipo puede llevar a un sujeto a no tolerar tendencias tendencias o pulsiones no innatas porque no son innatas pero pulsiones que podríamos considerar normales pulsiones sexuales normales ¿no? por lo que decía al principio del vídeo ¿no? que 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 el deseo no se colma en el objeto aunque yo tenga un objeto amoroso aunque yo tenga una pareja mi deseo y yo esté satisfecho con mi pareja sexualmente amorosamente mi deseo no se colma en el objeto yo sigo siendo un sujeto deseante y si no lo soy y si solo tengo ojos para mi pareja es que está fuertemente reprimida ese el deseo o esa tendencia o esas pulsiones sexuales ¿no? hacia el demás hacia la vida está fuertemente reprimida entonces en esos casos es donde pueden aparecer los celos de alguno de estos tres tipos ¿no? bueno eh vale Ingrid nos hace otra pregunta pero ya estamos fuera del tiempo Ingrid muchas gracias a ti Karina una impulsión reprimida desde la infancia es decir todo empieza desde la relación parental no es una impulsión reprimida no es que sea una impulsión reprimida tiene que ver con la represión efectivamente gracias a ti Jonathan tiene que ver con la represión con el mecanismo de la represión pero represión que es necesaria ¿no? represión que es necesaria la represión de la sexualidad infantil es necesaria para la constitución del sujeto psíquico de hecho la represión es un mecanismo necesario cuando decimos que son intolerables para el sujeto o tendencias reprimidas es que es como si habláramos de una represión secundaria ¿no? no de la represión que constituye el aparato psíquico sino es que cuando afloran el sujeto las reprime desde el yo cuando el sujeto puede llegar a hacerse consciente un deseo homosexual por ejemplo ¿no? un deseo homosexual hacia un sujeto del mismo sexo desde el yo aflora la represión y reprime no llega ni a notarlo no llega ni a hacerse consciente rápidamente lo reprime lo reprime en ese sentido decimos represión ¿no? represión o intolerable en ese sentido bueno muchas gracias a ustedes y seguimos en el próximo video ya saben que si creen que esto les puede gustar a otras personas pueden compartir en sus redes sociales y también pueden ver otros videos en la página en el en el canal de YouTube psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo bueno pues nada buena tarde y seguimos la próxima gracias Gracias por ver el video.